Bueno, en esta ocasión quiero responder a una pregunta que me han hecho durante algún tiempo atrás. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué es la apostasía? Bueno, vamos a resumirlo en lo más breve posible para que el video no sea tan largo. Se podría decir que la apostasía es la acción y el efecto de apostatar. Apostatar, por su parte, significa abandonar o renunciar públicamente la doctrina que uno ha venido profesando o siguiendo. Mi querido amigo e iglesia del Señor, la palabra como tal proviene del original griego y está compuesta por dos palabras. La primera es apu, que significa fuera de. Y la segunda es éstasis, que significa colocarse. Y quiere decir alejarse de lo que uno está presidiendo o de la fe que uno tiene a través de Jesucristo. Ahora, netamente, ¿qué habla la palabra del Señor con respecto a la apostasía? La Biblia menciona algunos actos de apostasía que es conveniente señalarlo en este momento. El apóstol Juan, por ejemplo, sostiene que la apostasía es dejar de seguir a Jesucristo por el lado de Juan. Y si nosotros nos vamos al libro de Hebreos, nos advierte y nos dice lo siguiente. Tened cuidado, hermanos. No sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Eso nos dice el libro de Hebreos. Por otra parte, el discípulo amado de Pablo, que es Timoteo, él anuncia, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritu engañadores y a doctrinas de demonios. Esto nosotros lo vemos en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. De allí, mi querido amigo, podemos pasarnos rápidamente al libro de Tesalonicenses, que también nos advierte y nos dice, no os engañe nadie de ninguna manera, porque Jesucristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Según el libro de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Mi querido amigo e iglesia del Señor, nosotros podemos ver que la apostasía se relaciona con declinar de seguir el camino de la doctrina señalada por Jesucristo, ya sea por una renuncia voluntaria o ya sea en favor de seguir otros caminos espirituales totalmente equivocado. Y si nosotros creemos en Jesús, si nosotros vivimos en Jesús, si nosotros escudriñamos la palabra, es difícil caer en la apostasía. Pero si no creemos y nos queremos desviar de la verdad, fácilmente somos presa fácil para llegar a la apostasía. Que Dios nos libre de esto. Bendiciones.